La comunidad del barrio 22 de marzo desde muy temprano realizaron un cierre vial con el fin de reclamar el mejoramiento de la vía, debido a que la Administración Municipal no ha respondido frente a estas obras que se pretenden realizar por este sector. Luis Alberto Yepes García, fiscal del barrio 22 de marzo, piden las autoridades competentes la pronta respuesta de esta obra que han venido solicitando desde hace dos años. Hace dos años aprobaron el mejoramiento de esta vía importante de nuestra comunidad. Hace cuatro meses el señor alcalde salió diciendo en noticieros y en redes sociales de que ya venía el mejoramiento para esta vía. Entonces nosotros nos llamamos al señor alcalde de la manera más respetuosa para que venga y le cumpla a esta comunidad porque no queremos que lleguen las lluvias y después dicen que ya no pueden hacer el trabajo porque está lloviendo. Ya se está metiendo hasta las mulas por esta vía y la verdad esta vía no está apta para este vehículo. Entonces la comunidad también se está viendo afectada por el polvo. De todas maneras, estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos mucho. Yasmin Gordillo, presidente de la Acción Comunal del barrio Villamari, reconoce que desde hace tiempo llevan pidiendo el mejoramiento y esto no ha sido posible, casos que han llevado a la afectación de la salud y el tráfico de carros pesados por esta vía. Sí, nos vemos afectados por el polvo, el tráfico de carros pesados en horas del día y aquí habitan muchos niños en la calle y que los papitos los mandan a las tiendas, hay la zozobra de que el niño una moto, un carro y el polvo. Los señores de la tercera edad sufren mucho por el asma, están bastante afectados. Grisela Camara, presidenta de Acción Comunal del barrio Alto Israel, expresó un llamado a las autoridades competentes sobre el funcionamiento de los servicios públicos debido a que no cuentan con un buen alcantarillado y un gas en este sector. ¿Dónde está la inversión social para todos estos barrios? Mire cómo están nuestras calles deterioradas. Nosotros, a pesar de que somos comunidades en asentamientos humanos, como nos llaman, somos comunidades, más de 3.000 yo creo que habitantes que vemos acá. Queremos decir al señor alcalde, nosotros no contamos con un alcantarillado, no contamos con un gas natural, no contamos con los servicios necesarios para que nuestros barrios sean dignos. Cada vez que lluevemos dos o tres motos en el piso, se dañan las motos, se dañan los carros. Se espera que las autoridades competentes respondan frente a estas peticiones expresadas por la comunidad del barrio 22 de marzo.